No Recuerdos hermosos que hemos vivido Cuando te conocí me enamoré de ti Recuerdos hermosos que hemos vivido Cuando te conocí me enamoré de ti Todo era hermoso lleno de alegría Pensando que este amor nunca iba a morir Todo era hermoso lleno de alegría Pensando que este amor nunca iba a morir Sin llorar, sin llorar Porque amores hay como las flores en el campo ¡Vamos Rosy! Seguiremos llevando nuestras canciones Por todos los pueblos del Perú ¡Hola! Y en cada una de ellas Nuestro mensaje de amor ¡Feliz Esperanza en un mañana mejor! Pasaron los días, pasaron los meses Tú me prometiste nunca engañarme ¡Son promesas y nada más! ¿Qué es lo que pasó de aquellas promesas? Ahora te marchaste con otro cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¿Qué es lo que pasó de aquellas promesas? Ahora te marchaste y me olvidaste ¡Alguno! ¡Opa! El amor que tuvimos Todo, todo, todo ha terminado Por tu culpa, cerreñito Mis ilusiones lo mataste ¡Sabecesita! El amor que tuvimos Todo, todo, todo ha terminado Por tu culpa, culinito Mis ilusiones lo mataste Un abrazo muy especial Para mis hermanos choceres De transportes Turismo y Jumayo ¡Cuántos recuerdos! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Rosy Elena! ¡A lo que quiero ver! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Movite la cintura! ¡Movite la cadera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No se que mueva los pechitos! ¡Mueva los pechitos! ¡Así! 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 ¡Y ahora! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva las bolitas, mamita, bolita! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¿Quién gana? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, mírale! ¡Cómo me bailo! ¡Cómo me gozó! ¡Contigo! 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 ¡Así, así! ¡Gracias! ¡Hermanos! ¡Lavánico! ¡Tinco María! ¡Y toda la selva oriental! ¡Con Rosy Elena! ¡No! 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 ¡No!